¿Qué es la Oficina Administrativa? Solo en este primer año, la Oficina Administrativa ha atendido 407 casos y a través de la línea especializada de información de la Corporación de Seguridad Ciudadana hemos atendido 1.181 casos. Es importante destacar que nuestra función no solamente está en dar una voz de aliento o dar información a nuestras usuarias. Nosotros hacemos el seguimiento de cada uno de nuestros casos y ese es el elemento diferenciador de Amiga ya no está sola. Todo este trabajo requiere de una multiplicidad de aliados. Nosotros no hemos trabajado de manera aislada. A través de nuestros aliados estratégicos logramos cubrir más servicios todavía porque nosotros no buscamos abarcar desde el municipio la dotación de todos esos servicios. hemos ampliado una red de aliados y trabajamos de esa manera de forma conjunta con la sociedad civil organizada, no organizada y con las demás instituciones del Estado. Eso demuestra también nuestro compromiso. En ese sentido, este es el panorama, esta es la labor a muy breves rasgos de lo que ha hecho hasta el día de hoy Amiga ya no está sola. El plan estratégico Amiga ya no está sola hace en el Cantón Guayaquil lo que la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres pretende hacer a escala nacional, pero con grandes y vergonzosas diferencias. La ley no se ha implementado aún en su totalidad, no cuenta con el presupuesto suficiente y a veces nos hacen sentir que no existe la voluntad suficiente. Para muchas mujeres la ley es una burla. Yo tengo fe en que esta situación cambie y que realmente la ley se implemente y el Estado pueda protegernos. Sin embargo, en Guayaquil estamos abriendo camino para que en el futuro las siguientes generaciones puedan llegar a un mundo en el que la igualdad deje de ser solo un discurso y se convierta en resultados. En el que la libertad no le ponga condiciones a las mujeres y que la justicia no se ponga del lado de nuestros verdugos. Y ese futuro se construye hoy y lo construimos con ustedes. Aquí hay hombres y hay mujeres, sí. Como en el mundo. Pero aquí hay una diferencia. Aquí hay feministas. Y el feminismo es simplemente entender que los hombres y las mujeres somos iguales. En nuestros derechos, en nuestras obligaciones también. Y eso es lo que hay que hacer, respetar. La violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer es una lacra con la que tenemos que acabar. Y un año pasa rápido, se ha hecho mucho. Pero ahora esperamos como sociedad y como dijo Diana Paley, con una cabeza femenina, como Cintia Viteri, hacer todo lo que hay que hacer. Y esa es nuestra obligación, apoyar eso. De manera que para mí ha sido un gusto, sí, pero fundamentalmente una obligación. Pagar una deuda no mía, pero sí institucional y social atrasada. Y esa deuda, como la prosperidad del Ecuador, no puede seguir esperando. Un abrazo para todos.